Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si nos desesperamos a los demás? Nos presentamos, somos poquitos y me gustaría escuchar de ustedes. ¿Les parece bien? Sí, este va a ser un taller interactivo, no es un seminario en donde yo les voy a dar formación, ustedes van a llegar con eso y se van. Van a trabajar conmigo un poquito sobre su perfil, sobre sus preferencias. Me gustaría conocerlos y me gustaría también escuchar retroalimentación de su parte. Entonces, ¿les parece bien si nos presentamos en lo que esperamos a los demás? ¿10 minutitos les parece bien? Empezamos a las 11 con 10 minutos. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. Pues empezamos de allá para acá o de acá para allá, ¿cómo quieres? De allá para acá. Eres el elegido. Mi nombre es Brian. Yo soy estudiante del Club Amado, pero aquí me siento ilícita. Y si bien me gustan mucho las cosas de la academia, me interesa este tema, que justamente me gustaría ver si puedo adaptar mi estabilidad que tengo actualmente para ver si yo puedo conseguir un trabajo en particular. Y también por el miedo de que no hayan oportunidades académicas o que sean más distinguidas. Entonces, pues agradezco que ustedes nos puedan... Bueno, la semana la agradezco por esto. Es muy probablemente. Y aparte, mis intereses de eso también son académicos en cuanto a la pedagogía. Muy bien. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Fulca. ¿Perdón, cómo? Fulca. Fulca, sí. Fulca, sí. En inglés y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es que se lleven la información que les sea útil para su carrera profesional. Entonces, no pasa nada. Te diría que en francés o alemán, pero la verdad es que no soy muy buena en ese tema. En inglés tampoco, pero le intento. Hola, ¿qué tal? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Pais, que soy estudiante de octavos de la turística. Y bueno, también tenemos que seleccionamos este tema porque es muy importante que no estudiamos de grado o bueno, sea que de licenciatura o de maestría. También tengo como una imagen más grande que todos los campos que pueden tener, es un físico o algo que haga ciencia. Además de una cadena, pues que también me gusta. Es una puerta para explorar el mundo. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamo? Hola, soy Roland. Yo estoy estudiante del programa de maestría en ciencias físicas. Yo tengo un interés para saber qué salida de profesión les puedo tomar desde acabando la maestría. Si estoy en un trabajo o dedicarme un poco a mi industria. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué es tu maestría? En ciencias físicas. Hola, ¿qué tal? Hola, yo me llamo César y bueno, estoy aquí en mi instituto. Pues igual, yo voy a terminar porque tenemos este semestre. Y pues me entiendo por ahora porque no hay nada que no sé lo que sale. A ver qué sale. Sí, sí sale. Sí, literal, es el problema. Igual no tenemos una, no somos la maestría, no los buscados en ciencias. En general, aquí en México no tenemos, no hay una guía para verse un tipo de cosas que no se hace la parte de la maestría. Entonces, pues, pues, es muy interesante. Sí, claro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, yo me llamo Fabián Lama, un estudiante educado de EF, un estudiante educado de EF, un estudiante educado de EF, un estudiante educado de EF. Es un estudiante educado de EF. Y me llamo Abel. Y me gustaría dar un centro de las posibilidades que existen. ¿Cuál mejor calidad? Muy bien, muchas gracias Esla, ¿cómo te llamas? Yo, mi nombre es Manuel de la Cruz Soy estudiante en el polémico de las acciones físicas Y también está monitado en la academia Pero realmente es muy divertido Y a veces estoy monitando Es un gran problema Y la cuestión es buscar otras oportunidades Y es una ciencia que tú de asistentes Y esa oportunidad es muy común Porque de hecho la tendencia En un posgrado Se van a la industria Y a veces se sigue haciendo investigación Aunque se también es para la industria Tendrá mucho tiempo para una empresa Pero siempre lo apasiona Y es lo importante Así es Bueno, creo que ya es tiempo Me voy a presentar Muy rápido Pero voy a poner más información Línea del ambiente Sí, para que invitemos a Si alguien más llega Depende de la accesibilidad No tengo problemas Bueno, buenos días compañeros Muchísimas gracias por estar aquí En nombre del capítulo Subventil de la Sociedad Internacional Bóplica Transoptics Antropólicos Worldwide En el NAM Les doy la bienvenida al taller Desarrollo profesional Esticulado Tomando el control De nuestra trayectoria De perfiles Profesional A cargo de la doctora Andrés Camacho Embajadora Bóplica En el NAM Doctora Camacho Bienvenida Muchas gracias Es una sostenida con nosotros Y antes de ceder la palabra Permítanme leer su sustancia La doctora Camacho Es jefa del grupo De procesos Del departamento Research and Development De Proactivity Muy bueno La doctora Camacho Realizó su doctorado En el Centro de Investigación En Electrónica En la Universidad De Southampton Posteriormente Colaboró Con el grupo De la Necrotónica Del Instituto Zepeda Como investigadora Asociada En el proyecto Composite Materials Hologed For Fibers For Active Photomics La doctora Camacho Es una apasionada Por comentar La colaboración Internacional Que logró proyectos Entre universidades Organizaciones Industria Y el gobierno Además Ha contribuido Con la divulgación STEM La defensa De la diversidad Y la inclusión En el campo De la patrónica Esto le ha valido Ser reconocida Por Pobes En 2018 Y 2019 Como una de las 100 mujeres Más incluyentes En México Actualmente La doctora Camacho Es la presidenta Asociada De Research Education Por parte De la AI Portuny Photonic Society Y fue seleccionada Como una De las 10 Embajadoras De Óptica Society Para la clase 2024 Por favor Tengo una Bienvenida A la doctora Camacho Una fuerte Closa Cuando uno Escucha Las embajas Mira Si he hecho Trabajo Pero muchas Gracias Por la bienvenida Si os voy a poner Mi cronometro Porque tenemos El tiempo Apretado Primero que nada Bienvenidos Al taller La primera etapa Del taller Voy a dar Voy a dar una Pecaya Introducción De mis óptica Y me voy a presentar Un poquito Sobre La investigación Que hice Durante mi doctorado Y después De mi doctorado Y que hago Actualmente En la compañía Por Active Y después Vamos a entrar Directo En el taller Cuáles son Los objetivos Del taller Y en cada Una de las Etapas Tenemos Algunas Actividades Les voy a dar Unas hojas Que ustedes Van a ir llenando Lo importante Aquí es Que ustedes Identifiquen Qué es lo Que ustedes Buscan En términos De su perfil De sus prioridades Y de sus propios Valores Y lo van a ir Descubriendo Poco a poco A lo largo Del taller Les voy a ir Compartiendo Bueno Qué implica Trabajar En la industria Qué implica Trabajar En la academia Y cuáles Son los retos Que ustedes Van a enfrentar En alguna De las dos áreas Pero también Tengan claro Que tienen Otra posibilidad Que ser Emprendedores Tener sus propias Industrias Sus propias Compañías Y eso también Es una posibilidad Vamos a identificar Sus fortalezas Y sus debilidades En función De esas habilidades Blandas Porque las Habilidades técnicas Ustedes ya las adquirieron Les voy a decir Bueno En qué sectores Pueden Aplicar Esas habilidades Técnicas Y todos los Fundamentos Que ustedes ya tienen Pero lo importante Es bueno Cómo lo aplico Y cuáles son Los retos Que tengo Y los perfiles Que se esperan De mí Tanto en la academia Como en la industria Y cómo es que Mis habilidades Son transferibles A esos sectores Y entender Bueno Cuáles son los roles Dentro de las Diferentes industrias Si les gusta La idea Entonces es muy Participativo Es mucho Que ustedes Hagan Y yo les voy A compartir La información Que tengo Y vamos a ir Construyendo juntos A partir también De sus percepciones Cómo perciben ustedes La academia O cómo perciben Ustedes La música Si me permiten Tener un breve Overview En inglés Que todos Aquí Entendan Lo que estoy diciendo Lo que vamos a hacer Es tratar De ser muy Interactivo Identifiar Estrategias Y Weaknesses En nuestros Profiles ¿Qué son Nuestros Saberes Y Cómo Pueden Transfer Es Saberes En Academia O Industria ¿Veis? Bueno La primera parte Pues es que es Óptica Óptica Es una organización Internacional Dedicada Al fomento Y a Cooperación Internacional Sobre industria Academia En términos De La industria Fotónica En el mundo Tienen un programa Que se llama Embajadores de óptica Cada año Tenemos una clase De 10 embajadores Las personas Bueno Que tenemos Una trayectoria En cuanto a Servicio A la comunidad En Trayectoria En términos Académicos Y Proyecto De cómo Aportar Más hacia La comunidad Más hacia Los jóvenes Aplicamos Para este Programa Y en En promedio Aplican Alrededor de 100 personas Al año Y 10 Son los Personas Este año Habemos Dos mexicanas Una servidora Que yo Radigo en Canadá Y la doctora Karen Reyes Ella es Docente En la facultad Del Instituto Tecnológico De Tulancingo Cualquiera de los Embajadores Que ustedes Contacten Estamos dispuestos A atenderlos Y a contestar Sus dudas Y apoyarlos En el área Hay embajadores En India En China En Arabia Saudita En Sudáfrica Estamos Esparcidos Por todo el mundo Ya somos 10 clases Embajadores Ya vemos 100 embajadores Y es un cargo Que tenemos De por vida O sea Somos seleccionados Un año Y ese año Estamos activos Con nuestro proyecto Pero Después De ese año Podemos seguir Activos En nuevos proyectos Y atendiendo estudiantes De diferentes universidades De diferentes partes Voy a ir muy rápido Para explicarles Qué es óptica Y cómo funciona Me voy a A detener un poquito En esto Tiene una estructura De un comité básico Que son los que operan óptica Pero Óptica funciona A través del sistema De voluntariado Ellos son los que Controlan La parte ejecutiva Junto con Otros Controladores Responsables De comités Pero todo Óptica Los congresos Los seminarios Los talleres Los premios Todo opera a través Del sistema De voluntariado Entonces Todas las personas Que formamos Parte de un comité Somos voluntarios Y no recibimos Un sueldo Pero Tenemos entrenamientos Que son bastante Bastante Vuelos Para los Desarrollo En términos De óptica Bueno Existe óptica Como Empresa O como Fundación Editorial Que se dedica A la Organización De los Congresos De las Publicaciones De revistas Científicas Pero también Existe la parte De la fundación Y la parte De la fundación Lo que hace Es recauda Los fondos Y proporciona Los recursos Para eventos Como este Proporciona Grants Proporciona Dinero Para diferentes Si ustedes quisieran Organizar por ejemplo Un congreso Ustedes pueden aplicar A la fundación Para que les pueda dar Hay un sector Específico Que contrará Los De chapters Terence Lawrence Que es La cabeza De ese grupo Y Carl Y Mitch Operan Toda la parte Del capítulo Estudiantil Las ventajas Que tienen Los capítulos Estudiantiles Y aquí voy a Tenerme un poquito Porque es súper Importante Las ventajas Más grandes Pueden tener En óptica Es mientras Son estudiantes Porque tienen Acceso A un montón De herramientas Y muchos recursos Que pueden hacer Uso para que Ustedes puedan Ir desarrollando Su perfil Profesional Que al final De eso Se trata Que ustedes Se preparen Para ser más Competitivos Cuando terminen Estudios Existe El tema De congreso De líderes Estudiantes Que se organiza Junto con el congreso De FIO Frontier in Optics Cada septiembre Entonces Bueno La gente Que el capítulo Estudiantil Puede nominar A una persona E ir a tomar E ir a tomar Ese Trading De leadership El level up Es otro Entrenamiento Que es altamente Recomendado Lo patrocina En su mayoría Óptica Y lo único Que se paga En realidad Es una cantidad Muy pequeñita Solamente Como para garantizar Que van a ir Porque el costo Es muy alto Entonces el costo Para ustedes Como estudiantes Es alrededor De 200 dólares Pero son tres días De entrenamiento Incluye boleto De avión O sea La verdad No es nada Solamente es como Para garantizar Que si vale IONS Es un sistema De congresos Para estudiantes Organizados por estudiantes De los estudiantes Presentan Y es como un entrenamiento Para cuando tienen Que presentar En el congreso Grande Por ejemplo Estudiantes de mestía O de pregrado Chicos de universidad Que nunca han estado Frente a un foro Y pueden presentar Ahí su investigación Hay unos talleres Que son aceleradores De carrera Que les dan Como Lo que yo les voy a dar Pero como Un poquito más amplio De cómo desarrollar Su perfil profesional E identificar Sus fortalezas Y unidades Y las escuelas De verano Que se organizan En diferentes Universidades Alrededor del mundo Y que ustedes Tienen la posibilidad De ir Y tomar Un tema Muy específico En ese verano En esa universidad Y Optica Se los paga Aparte de eso El capítulo Estudiantil Tiene la posibilidad De recibir recursos A través de grants Cuando ustedes Cada año Mandan su reporte Al mismo tiempo Que mandan su reporte Hacen una aplicación Para que les den Una cantidad Que es Relativamente pequeña Son 500 dólares Para que compran En el grupo Pero eso les permite Tener recursos Pues para comprar Refrescos Para una actividad O a lo mejor Organizar un día Un seminario Y dar tips A los A los Participantes Ayudar por ejemplo A hacer seminarios Para que los chicos De maestría Y de tres grado Que nunca han presentado Una investigación Bueno Para intentar Pero también Tienen la posibilidad De aplicar Para travel lecturers En este caso Mi visita No es a través De un travel lecturer Porque yo apliqué Mi fondo De embajadora Para venir a verlos Pero si ustedes Quisieran invitar A otra persona A un profesor Por ejemplo De Harvard Que está en la lista De los travel lecturers Ustedes le escriben Y le dicen Ah bueno Mire profesor De Harvard O profesor De Stanford O profesor De Rochester Su tema De quantum Está súper interesante Y lo queremos invitar Y entonces Ustedes aplican Para ese travel grant Y a ustedes Les salen gratis Y el investigador Puede venir Y darle Pachar Tienen un programa Muy interesante De divulgación científica Y ustedes pueden Adquirir Algunos Kits Que ellos tienen Para que ustedes Puedan hacer Sus actividades De divulgación Con jóvenes O niños Y los grants Especiales Esos son Para organizar Como miniconferencias O seminarios Donde tengan Varios participantes Y es alrededor De 1500 dólares Entonces Como capítulo Estudiantil Se pueden ver Muy beneficiados En cuanto a Adquirir Información Estar en contacto Con gente En el exterior Y en el extranjero Que les va a ayudar A hacer networking Y a desarrollar Su perfil Existen Otros grants En términos De diversidad Que también Pueden aplicar Los de capítulo Estudiantil No son los únicos Me voy a ir Muy rápido Después del taller Nos vamos a dar Un tiempo Para estar afuera Y si tienen Dudas de esto Y cómo podrían Aplicar a grants Les puedo Volcar Algunos tips Muchísimas Bueno Estos son Algunos otros Programas En cuanto a Más grandes Cuando ustedes Salen del doctorado O de la carrera Y quieren aplicar Para hacer un proyecto Más grande Bueno pues Hay algunos Unos grants De incluso Hasta De 10 mil 50 mil dólares En tu vida Ahora ¿Qué es un capítulo Estudiantil? Pues un capítulo Estudiantil Es un grupo De estudiantes Que dicen Nosotros queremos Hacer cosas Queremos desarrollar Nuestro perfil Profesional Necesitamos recursos Y necesitamos De las organizaciones Internacionales Que nos avalen Porque no es lo mismo Que ustedes se organizen Y hagan cosas Solos a que digan Ah bueno Nos avala Una organización Internacional Y la administración De este grupo Está apoyada Por esta organización Internacional Y es un conjunto De 400 capítulos Estudiantiles En 70 diferentes Países De los cuales Ustedes pueden Tener conexión Interacción Y ese networking Les ayuda A tener estancias Por ejemplo En el Instagram En otras universidades O conseguir un postdoc O tener referencias Para un trabajo Una vez Que Lo mínimo Que necesitan Son 5 estudiantes Que tengan Una membresía De óptica Y un advisor Lo cual Ustedes ya tienen Es buenísimo Y lo importante Es que Inviten A otros estudiantes Al final Estas organizaciones Pues dependen También de los fondos Pero los Las membresías Que se pagan Por ser estudiantes Es muy chiquitita Son 20 dólares En comparación De los 300 o 400 Que pagan Y a la gente Profesional Entonces yo creo Que la inversión La verdad Vale la pena Pueden Tener fondos Pueden tener Sus kits De divulgación Que ahorita Bueno es importante El programa de IONS Que yo les comentaba Los Travel Lecturers Y el tema De desarrollo De leadership De IONS Y ahí bueno Se pueden Meter a los Grupos técnicos Y eso también Es súper importante Porque están Más en contacto Con la gente De su área Se van a dar cuenta Bueno El tipo de publicaciones Que tienen Quienes son los líderes En esa área Del conocimiento Los trabajos Las empresas Que están envueltas En ese sector Específico De su área De conocimiento Y como les decía Todo Óptica Opera a través De voluntarios Entonces Ustedes pueden Ofrecerse como Voluntarios En alguno De estos comités O en alguno De los comités De óptica Y en ese momento Empiezan a tener Otro tipo También de entrenamiento Y les ayuda Nuevamente A ir Fortaleciendo Su Profesión Bueno Las herramientas De desarrollo Profesional Que les ofrecen Son de este tipo No me voy a ir Mucho detalle Porque ya no tenemos Muchísimo tiempo Pero Es importante Que ustedes Signifiquen algo En México Solo en México Hay 18 capítulos Estudiantiles En diferentes partes Del país Y si ustedes Se juntan Con esos capítulos Estudiantiles Por ejemplo Lo que ustedes Pueden hacer aquí De un pequeño seminario Lo pueden multiplicar Y trabajar en equipo Con los otros capítulos Estudiantiles Y por ejemplo Organizar un congreso nacional Y pueden invitar A los otros capítulos Estudiantiles Y ese congreso nacional Puede ser de estudiantes Y ese congreso nacional Puede jalar Más investigadores De diferentes áreas En donde puedan tener Ustedes contacto Directo con la persona Que es líder En ese tema en particular Que viene de Alemania De Finlandia De Estados Unidos De Argentina De Brasil Y entonces Los invitan Y cuando ustedes Se juntan Pueden aplicar Para esos grants Y la cantidad Que les dan Entonces bueno Yo creo que es muy Ventajoso Para los estudiantes Esto es óptica Y se los quería presentar Porque esto es importante Que ustedes conozcan De que no solo Son seminarios O decir Ah bueno Soy estudiante Sino que realmente Usen la herramienta De la manera Más productiva Entonces bueno Entremos en materia Del tema Del taller El objetivo Del taller Es que ustedes Identifiquen Potenciales Trayectorias O potenciales Carreras O caminos De carrera Una vez que ustedes salen Basado en que Basado en sus propios Valores Porque la pregunta Siempre es No me van a dejar Es Academia O industria Y me voy a detener Aquí un poquito Bueno ahí está Un poquito De lo que hice En academia Pero me voy a ir Un poquito A la semblanza Y por qué me atrevo A decirles Hoy Y presentarme Frente a ustedes A dar este taller Yo soy ingeniera De carrera Salí hace muchísimos años De la carrera De ingeniería En el Politécnico Mis disculpas Pero soy muy orgullosa Después de que terminé La carrera Me dediqué a trabajar En la industria Trabajé en la industria Por 12 años Al final Cuando terminé Mi trabajo En México Como En el área industrial Era yo directora De operaciones De una empresa Que se dedicaba A hacer Proyectos Llave en mano Para la mejora De productividad En la industria Trabajé con Unilever Trabajé con Volvo Trabajé con Armadoras de auto Trabajé con muchas empresas Y dejé mi carrera Para irme Al Reino Unido Con mi familia Y estando allá Me di cuenta De que regresar A México A mis Más de 35 años Iba a ser muy difícil Para mí Volver a regresar A la misma posición En que yo dejé Mi carrera Y más Si yo no tenía Primero El inglés Porque yo no sabía inglés Cuando vivía en Inglaterra Y segundo No tenía Una idea En la academia Como el santo Por lo menos Una maestría Imposible Y entonces Tomé la decisión De estudiar Un posgrado Pero no tenía inglés Entonces bueno Tuve que aprender inglés Y luego Tuve que aplicar Una beca Y luego tuve que Hacer un proyecto Fue un proceso Muy largo Y después Cuando termino Mi doctorado Y me quedo En la academia Me hice la misma Pregunta Que ustedes están Haciendo ahorita Y luego ¿Qué? O sea Termino Y luego ¿Dónde lo aplico? Me quedo en la academia ¿Qué decías? Es que no sé ¿Qué hacer? Pues me quedé En el doctorado Pues sí Porque no sabía Nadie me dijo Nadie me orientó Y entonces Fui envolviéndome En estas organizaciones No solo en óptica Sino en otras organizaciones Como el Triple Photonic Society Estoy ahí En donde fui aprendiendo ¿Qué perfil se requiere? ¿Cuáles son las habilidades Que puedo Transferir De lo que aprendí En industria Academia Y de lo que aprendí Academia A industria Y después Bueno Me moví nuevamente A industria Y aunque estoy trabajando En una compañía Coractive Pero aquí el tema Jóvenes Es La pregunta No es Academia O industria Es ¿Qué es importante Para mí? Y esa pregunta Evoluciona Con el tiempo Y la carrera También evoluciona Con el tiempo No se queda estática Porque Sus valores Sus necesidades Y sus prioridades En este momento A esta edad No van a ser Las mismas Que en Diez años Y esa carrera Evoluciona Y esa pregunta Que nos hacemos Y luego ¿Qué? Tiene que ir alineada A nuestras necesidades Nuestros valores Y nuestro perfil En ese momento Y entonces Ser flexibles En cambiar De carrera Hoy en día Es importante Quedarse Diez Veinte años En una empresa Por ejemplo Ya no es Tan bien visto Porque entonces Se pierde La motivación Por ejemplo Algo que tienen Las empresas Hoy en día Es bueno ¿Por qué El empleado Se queda Diez Quince años En un mismo Puesto? Pierde La motivación Y deja Deja de agregar Valor Al trabajo Que está haciendo De manera Repetitiva Es monótono Entonces Lo que se busca Es la evolución De los empleados O del Factor humano En las industrias Pero lo mismo En la academia Ustedes no pueden Pasar Veinte años Siendo Postdocs Si ustedes Quieren quedarse En la academia Ustedes tienen Que desarrollar Su perfil ¿Para qué? Para que evolucionen Tener un posgrado O un PhD Y luego ser Postdocs Por dos Tres años En lo que Adquieren habilidades Y después Crecer Crecer como Principal Research Como Assistant Professor Después Professor Y es un periodo De tiempo Largo Pero para eso Ustedes tienen Que irse preparando Y las necesidades Y valores De ustedes A lo largo De ese tiempo Va a cambiar Y por ejemplo Me voy a la academia El proyecto Que tienen De Postdoc No necesariamente Va a ser el interés Que ustedes tengan Cuando sean Principal Researchers Ustedes van a Evolucionar Su línea De investigación Y van a Posiblemente Cambiarla O posiblemente Innovar O posiblemente Decir Ah mira Esta línea De investigación Que tengo Es aplicable Y soluciona Una necesidad Humana De este tipo Y puedo poner Una empresa Un startup Que dé este producto Y soluciona Este producto Por ejemplo O una vez Que son profesor Dicen Ah pues Conozco un caso Muy mencionado Un profesor Que tenía 30 años Es top En su área Y cambió De ser profesor A punto De jubilarse A irse de sitio A la empresa Microsoft A una línea De producto De fibra óptica De air guide Y cambió Su carrera Y dices Pero como Si llevas toda la carrera Haciendo profesor Ya te vas a jubilar Tienes un super sueldazo Y te cambias Pues sí Porque los valores Y las necesidades De cada individuo Cambian a lo largo Del tiempo Entonces Aquí la pregunta Es Academia Pues les voy a dar Unas hojas Tienen con que escribir Traen este Plumitas Les voy a dar Unas hojas Tienes un super sueldad 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 ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? Sí, sí, disculpa. ¿Ya todos tenemos? Muy bien, lo que vamos a hacer es que ustedes van a ir señalando, yo les voy a decir, por ejemplo, motivaciones personales. En cuanto a academia e industria, ¿qué tipo de trabajo te apasiona más? Laboratorio, análisis de datos. Ustedes van a identificar en cada una de las etapas que ustedes están en este momento, ¿qué les gusta más? ¿Qué valoran más? No hay respuesta buena y no hay respuesta mala. Es simplemente que ustedes identifiquen cuáles son sus preferencias. ¿De acuerdo? Entonces, la primera en cuanto a motivación personal, cuando ustedes están haciendo su investigación, cuando ustedes están en el laboratorio, ¿qué tipo de trabajo les apasiona más? ¿Están en el laboratorio organizando sus setups? ¿O haciendo el análisis de los datos? ¿O haciendo el literature review? ¿O escribiendo el tema o los hallazgos de su experimento? ¿Qué les gusta más? ¿Laboratorio o los análisis? ¿O analiza gratis? ¿Lo tienen? Sí, pónganle un círculo o subrayen el que más les gusta. Bueno, aquí, este, por análisis de datos, siquiera los datos del laboratorio, o sea, si alguien hace simulación de un fenómeno, puede también ser análisis de datos. ¿Así es? Sí. La segunda es, ¿les gusta trabajar solos o les gusta trabajar en equipo? ¿Listos? Y la última es, ¿les gusta entender el origen de lo que está pasando? O sea, explicar por qué está pasando, analizar el por qué está pasando un fenómeno, o aplicar su conocimiento a solucionar un problema que ustedes ven que existe. Una cosa es el análisis y el entender, y otra cosa es cómo soluciono el problema. ¿Listos? Ahora, en este punto me voy a parar muy rápido, porque dependiendo de las respuestas que ustedes pusieron, les voy a dar un perfil, el perfil del académico y el perfil de la gente de industria. El perfil del académico es más introvertido, es más de análisis, es más de trabajar solo, es más de detenerse y encontrar el origen del problema y tal vez hacer unos experimentos que expliquen el origen del problema. Y el perfil industrial es un perfil más práctico, un perfil de más trabajo en equipo, más cooperativo, más de solucionar un problema y encontrar la solución de ese problema a partir de un conocimiento básico. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes hayan escrito aquí, ustedes pueden identificar yo con qué me gusta más, la parte académica o la parte industrial. No me la tienen que compartir, pero eso es para ustedes, para que la identifiquen. Ahora, en términos del entorno, aquí yo les puse dos explicaciones. ¿Cómo es el entorno en el ambiente académico? que es un trabajo independiente, enfocado en la enseñanza, medición de la productividad por publicaciones, aplicaciones y proyectos, aplicaciones de grants y aplicación para fondos, para sus proyectos. y el entorno ambiente, el entorno industrial es un ambiente más estructurado, orientado a objetivos comerciales. Por aquí alguien me decía, ¿podemos seguir haciendo investigación en la industria? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque muchas empresas, me atrevo a decir, todas las empresas de base tecnológica requieren de sus conocimientos. Y ustedes no van a llegar a la parte operativa, no van a llegar a apretar los botones, no van a llegar a la parte operativa. Aunque yo, mi trabajo es de procesos, yo no trabajo en la parte operativa. Mi trabajo es lo que desarrolla la gente del departamento de investigación, lo tomo y lo transfiero a la parte operativa. Y desarrollo todo el proceso para transferirlo y hacer una producción masiva en el área operativa. Pero alguien más hace la parte operativa. Pero esta parte de objetivos comerciales es que los recursos son limitados. Los recursos existen y están basados en un análisis del mercado. No tengo la libertad de hacer la investigación como a mí se me ocurrió. Está acotada y es más restrictivo. la medición de la productividad está enfocada a tiempos de entrega de proyectos y productos. Si el cliente, mi área es fibra óptica, si el cliente me pide un diseño de una fibra óptica específica para una longitud de onda para, por ejemplo, que tengo que diseñarla en la banda de dos micras, pues, tengo que usar turno. El delta N, todas las características de esa fibra van en función de la aplicación de mi cliente. ¿Y cuánto tengo que vender? ¿En cuánto tengo que vender esa fibra para que sea rentable para mi cliente y para mí como empresa? Entonces, mi desarrollo está limitado a una cantidad básica para que sea rentable para ambas partes. Entonces, así se mide la productividad de la industria. Mientras que en la academia, bueno, pues, a ustedes se les podrán incurrir muchas ideas. Las líneas de investigación a lo mejor pueden ser muy imaginativas o muy atrevidas y están acotadas por un proyecto que ustedes metieron en, por ejemplo, en el en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y todos los resultados que ustedes encuentren, bueno, los van a publicar. Sean buenos o malos, ustedes publican y dicen, esto fue lo que encontré, esta hipótesis es correcta o es incorrecta y así se les mide la productividad. Pero, no está tan acotada como en la industria. Entonces, de aquí, con lo que les acabo de explicar, ustedes en este momento de su vida decidan, ¿qué les gustaría hacer? Ventajas de la parte académica, bueno, pues, tenemos mayor libertad para escojarnos los temas de investigación. Desventaja, bueno, pues, es que hay que estar buscando los recursos si no siempre hay y estamos supeditados, por ejemplo, a que el proyecto no más dura dos años y entonces, bueno, ¿y luego qué hago? Y en la industria, bueno, estamos cobijados, pero la parte de la investigación, pues, es más acotada, más restrictiva. Para ustedes, en su entorno, ¿qué preferirían? Ahí, pónganle un círculo. ¿Cuál les gustaría más? ¿Listo? Ahora, en cuanto al impacto, la academia puede ofrecer oportunidades para influir en futuras generaciones de estudiantes y contribuir al conocimiento académico, definitivamente, es la base de la parte académica, y la industria permite aplicar tus ideas y descubrimientos para resolver problemas del mundo real de manera directa. ¿Qué implica? Yo les vengo a platicar un poquito, bueno, sobre lo que hice en investigación y les voy a compartir un poco sobre qué es la fibra óptica, la diferencia entre una fibra óptica sólida, mi proyecto de investigación de doctorado que fue la fabricación o el desarrollo de un sistema de manufactura aditiva para fabricación de fibra óptica, o sea, es mucho en teoría y puedo compartir esa información y puedo venir con ustedes y darles, por ejemplo, estos talleres, la academia da esa facilidad, la industria, ¿no? Yo estoy aquí porque, bueno, una soy embajadora de óptica y la empresa a la que yo me renté, si me permiten la palabra, me permite hacer este trabajo, pero de manera normal, pues la empresa te dice, bueno, tu horario es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y tu trabajo es desarrollar este producto, se acabó. Lo demás que quieras hacer como esto, pues se lo tienes que hacer en tu tiempo libre y si te quieres ir a México o si te quieres ir a Europa a hacer este taller, pues tienes que pedir tus vacaciones pues porque es tu tiempo libre, no es tiempo de la empresa. Hay empresas donde yo trabajo que esta parte es importante para ellos y le permiten en este caso a mi empleado pues hacer esta actividad sin tener que pedir sus vacaciones. Pero bueno, pero el objetivo de la empresa es que yo produzca, no que transmita conocimiento, esa parte la da la academia. Aquí ustedes, ¿qué quisieran hacer? ¿Qué impacto quisieran tener en su ámbito profesional? un producto que obedezca la necesidad de un sector, por ejemplo, yo produzco fibras que sirven al sector de telecomunicaciones, sirven al sector de biomedicina y es súper interesante ver, bueno, un cliente que tiene una aplicación muy específica para láseres que hacen operaciones de riñón, por ejemplo, y necesita una fibra de una longitud de onda bien específica. desarrollar esa fibra, trabajar con el cliente para que tengan ese producto y ver el impacto en los pacientes que ya no necesitan cirugías tan complicadas sino con una simple endoscopia y un láser y un plazonero, la operación es súper sensible. No sé, ¿a ustedes qué les gustaría más? Les voy a dar 30 segundos para que les empiece a empezar esta clase. ¿No? Todavía no. En Estados Unidos no. ¿Listo? Crecimiento y estabilidad y esta parte es súper importante muchachos porque lo que yo les decía al principio la carrera profesional evoluciona pero hay básicos ahorita por ejemplo si ustedes ganan 10 mil pesos dices bueno o sea me alcanza pero si ustedes en 5 años deciden formar una familia y tener hijos pues ya 10 mil pesos ya no alcanzan ¿verdad? y si la empresa o la academia en 5 años me va a permitir pasar de ganar 10 mil pesos a 20 mil pesos me va a alcanzar y me va a dar esa posibilidad de desarrollo y crecimiento no lo sé entonces la academia a menudo implica una trayectoria más estructurada por ejemplo desde asistentes de investigación como postdocs hasta ser profesores pero eso es una trayectoria de aproximadamente 15 años y tiene un proceso muy bien estructurado y muy bien establecido y tiene reglas ahorita las vamos a platicar la industria puede ofrecer roles mucho más variados y oportunidades de ascenso bastante más ágiles en resultados y experiencia algo que he notado hoy en día en la industria es que las personas llegan con ciertas habilidades cierto conocimiento lo aplican en la industria pero adquieren nuevas habilidades y a lo largo hacen un plan a lo largo de 4 o 5 años cambian de empresa pero cuando cambian de empresa cambian de rango porque lo que ellos tenían al principio lo robustecieron con nuevas habilidades en el mismo sector entonces primero llegan por ejemplo como ingenieros ópticos y después de 3 o 4 años que ya adquirieron cierta especialidad en un sector suben como supervisores del área de arandé del desarrollo de láseres por ejemplo para defensa 4 o 5 años adquieren otras habilidades y suben entonces si lo hacen de esa manera el proceso de crecimiento profesional de 15 años comparado de academia e industria es mucho más remunerante mucho más rápido en industria que en academia pero se necesita tener un plan si ustedes no tienen ese plan pueden llegar a industria y pasar toda su vida como ingenieros ópticos y no pasar de ahí nunca con un sueldo de 10 mil pesos entonces es importante que identifiquen cómo quieren manejar su carrera entonces en cuanto a crecimiento y estabilidad cuál de ustedes creen que hace más FIPS con lo que ustedes tienen en mente en este momento ahorita vamos a hablar de eso ahorita se los voy a poner aquí en cuanto a compensaciones beneficios y valores listo en la siguiente parte que dice compensaciones y beneficios van a poner del lado izquierdo en el paréntesis una A si ustedes les voy a dar el escenario como es en academia y en industria y ustedes van a decir no pues academia o no ahí sí me voy por industria en el tema de los salarios en promedio si ustedes se meten a la a la encuesta de SPI de salarios y de donde nos da un perfil global del mercado de óptica hipotónica se van a dar cuenta que los promedios de salario de los postdocs varía por país pero en promedio anda alrededor de 40 mil dólares al año la verdad desconozco mucho cómo están los salarios en México pero también varían de acuerdo de instituciones no gana lo mismo un investigador en una un investigador en un tecnológico regional por ejemplo también depende bueno de las becas también depende de que hay universidades que les permiten un puesto permanente a los investigadores y 80% de las universidades no les van a dar un puesto permanente cuando ustedes empiezan el postdoc ¿por qué? porque ahí viene la parte de asegurado de seguridad laboral pero bueno ahorita hablamos de eso entonces la cantidad de entrada cuando ustedes salen de su doctorado o de su maestría más o menos de postdoc van a dar como en 40 mil dólares anuales si ustedes se van a la industria el promedio anda entre 60 y 70 mil dólares anuales menos impuestos ¿de acuerdo? entonces ahí póngale si ustedes hicieron salario de academia o industria porque pueden decir bueno no me importan los 40 mil está bien pero en 4 años pues ya aplico para hacer un sillón y con las becas pues ya me voy a ir mejor y con la industria no pues está limitado a los 70 y los 70 o dicen no pues ya 70 seguro pero aquí ¿cuáles son sus prioridades? para ustedes ¿qué es importante? ¿a cuántos de ustedes les gustan las vacaciones? y sobre todo cuando tienen para pagarlas la academia dependiendo la universidad pero la experiencia que tengo es más o menos desde entre 20 y 30 días de vacaciones al año porque son los periodos de vacaciones de los estudiantes los periodos de vacaciones de semana santa de navidad la industria depende del país por ejemplo en Canadá bueno son muy generosos en Europa también son muy generosos entre 20 y 30 días Estados Unidos pues tienen 6 cuando te va bien son 12 en Estados Unidos si en Estados Unidos no tienen vacaciones y México te anda por el mismo estilo yo sé que te sorprende pero en México no tenemos vacaciones 6 días cuando trabajas en industria máximo 15 y eso es porque ya tienes una antigüedad de 10 años en Europa no es una cosa muy bonita muchas gracias entonces vacaciones en industria más o menos anda alrededor entre 15 y 20 promedio a nivel global vacaciones en academia entre 20 y 30 anuales ¿les gusta viajar? ¿sí o no? bueno hay una diferencia entre viajar en academia y viajar en industria cuando ustedes viajan en academia dependen pues número uno si ustedes se lo quieren pagar si no dependen si el grant que ustedes metieron incluye conferencias o si tienen la posibilidad de una beca como las que les acabo de platicar de óptica que ustedes aplican y les pagan el viaje pero está superitado a patrocinios y entonces ustedes van a su charla como hoy miren súper bonito dos horas tres y luego me voy y me como unos deliciosos tacoyos unos palitos y puedo disfrutar el resto de vida en la ciudad pero si trabajo con industria ¿qué es lo que pasa? que bueno mi jefe me manda a una visita con un cliente y tengo mi horario tac, tac, tac o sea si llego a lo mejor puedo hacer un espacio para llegar el fin de semana descansar un poquito y conocer la ciudad medio día pero al otro día llego con el cliente reviso su setup analizo su diseño empiezo a trabajar el diseño de forma remota contesto correos tengo a la mejor videoconferencia también por tiempo por mi oficina termino a las 6 de la tarde regreso al hotel seno y al otro día me voy o puedo acomodar dos días de vacaciones y me quedo dos días pero pues es por mi cuenta esa es la diferencia de viajar con academia o viajar en industria que prefieren pero no se tienen que estar peleando por quien les paga el viaje porque la industria les paga si es necesario que viajen el mismo día incluso business para que lleguen tranquilos a la siguiente reunión y pueden pagar el hotel que sea más cómodo y no se tienen que estar esperando pagar el hotel porque el gran no me alcanzó pues si así como con los bajolotes de atrás lo más barato te mandan ahí con conexiones de 22 horas una cosa así respetas el horario yo tengo mi horario por ejemplo de ocho horas y entonces yo trabajo unas ocho horas y si tengo que pasar un día de viaje me pagan el día de viaje o sea me lo dan de descanso en el trabajo así trabajo mucho pero también más común ¿sí? ¿listo? flexibilidad de horarios este es muy relativo jóvenes porque se los voy a hacer así los chicos de doctorado ustedes pueden llegar y salir a la hora que ustedes quieran ¿de acuerdo? ¿sí o no? pero honestamente ¿cuántas horas trabajan? todo el día ¿todo el día? y a veces los fines de semana y a veces están hasta en la noche entonces la flexibilidad de horario sí ustedes deciden sus horarios pero de verdad que los académicos trabajan mucho muchísimo ¿por qué? porque viene el deadline de la conferencia viene el deadline del paper viene no salió el experimento y me tengo que dar horas extra hasta que salga y en industria pues si tengo que trabajar de 8 a 4 de 8 a 4 en México yo sé que no estamos muy acostumbrados a eso pero les prometo que es la norma del mundo se espera que ustedes lleguen a sus 8 y trabajen hasta sus 4 hay empresas como donde yo trabajo que también son muy flexibles si quiero llegar a las 7 o a las 9 no tienen problema si me quiero ir a las 3 o a las 5 tampoco hay problema lo único que me piden pues es que cumplan mis 8 horas y que hay como un core hour en donde ponen todas las 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 reuniones y eso bueno pero aquí para ustedes que es importante en cuanto a flexibilidad de horario de acuerdo a lo que acabo de describir que les funciona más academia o industria hola ¿qué tal? y la otra importante movilidad del país ¿cuántos están dispuestos a irse de México? no me contes cuando uno trabaja en academia uno puede quedarse por ejemplo en la universidad que uno estudia su carrera a veces cuando hay grants cuando hay proyecto cuando se tiene una beca pero si no se tiene eso hay que buscar en qué universidad del mundo hay posibilidad para que yo pueda ser postdoc y en qué parte del mundo están haciendo investigación que a mí me interesa y me puedo afiliar con ese grupo de investigación y empezar a trabajar sobre esa área de conocimiento que a mí me interesa definitivamente necesito recorrerse y me voy a la industria tengo malas noticias México no tenemos una industria de base tecnológica perfectamente desarrollada entonces qué tan preparados están para irse a Estados Unidos Alemania Finlandia Japón China Sudáfrica Corea hacer una doctora en Canadá Estados Unidos empezar a trabajar en industria como por ejemplo vuelvo a repetir porque lo traigo mucho en la cabeza que me acabo de perder el trabajo de eso ingenieros ópticos les voy a decir mi experiencia en Canadá yo no sabía francés entonces mi perfil lo necesitaba esta empresa para un tema muy específico que es el desarrollo de su sistema de torre una torre nueva que tiene y me dijeron es que necesitamos que vengas pero yo no sé francés y en Quebec todo es francés por ley y la empresa pues no hay problema te pongo un maestro de francés de francés seis meses uno a uno hasta que le agarras la onda y de ahí en fuera pues te sigues porque todos en francés entonces la industria en muchos de los casos tiene esa flexibilidad si se tienen que ir a Alemania pues no hay ayuda para que ustedes aprendan a hablar alemán pero sin embargo todos en Alemania hablan inglés es correcto todos hablan inglés entonces se pueden comunicar y se quedan en esa empresa y esa empresa de alguna manera les ayuda a ir desarrollando sus habilidades ¿cómo quieren moverse de país? ¿de forma industrial o de forma en la academia? ahora lo que yo les acabo de decir va considerado desde el punto de vista compensación y remuneraciones y beneficios pero ahora va desde el punto de vista de sus valores de sus prioridades como personas ¿de acuerdo? es diferente el enfoque ¿cómo me gustan los horarios de trabajo? bien establecidos o flexibles flexibles es academia bien establecidos y estructurados industrial seguridad laboral miren esta es como un poquito complicada y les voy a decir por qué en cuanto a seguridad laboral en academia si ustedes pueden conseguir un puesto una base en una universidad como esta que es muy generosa en el sistema mexicano es muy generoso en ese sentido porque una vez que ustedes están como académicos como maestros entonces bueno pueden desarrollar su carrera y tienen seguridad laboral en su vida y ustedes pueden llegar hasta donde ustedes quieran pero la realidad de la mayoría de las universidades alrededor del mundo es que dependen de los fondos entonces ustedes llegan como postdoc alguien tiene un proyecto los contratan y su trabajo va a durar el tiempo que dura el proyecto cuando se termina el proyecto se acabó el trabajo y tienen que aplicar a otro proyecto las universidades tienen un programa de desarrollo de investigadores en los cuales los llevan de la mano y que les enseñan cómo hacer aplicaciones para nuevos fondos hay diferentes tipos de fondo fondo semilla en donde ustedes pueden empezar a hacer su investigación y sus líneas de investigación de forma inicial y de ahí e ir demostrando el concepto y después aplicar para fondos más grandes y después tener estudiantes o sea si hay toda una metodología sin embargo es un proceso largo y hasta que la universidad no les da un contrato permanente la seguridad laboral es muy complicado entonces esa es la parte académica la parte industrial bueno pues el jefe los puede correr en el momento en que pues el diga ya se acabó porque tu perfil no da que la empresa cierre a menos de que sea una startup y que si estén como muy bien pañales y que apenas estén empezando va a ser difícil de que cierren ¿por qué? porque traen otro otro mercado su mercado es más global y lo que requieren es gente con su perfil que aprenda rápido que dé soluciones que sean prácticos su perfil no lo tiene cualquiera menos del 1% de la población un día lo tiene entonces las universidades las industrias o las empresas valoran mucho eso y va a ser muy difícil que nos dejen a menos de que sí hagan la regada de su vida y digan híjole muchachos nos vamos a tener que dejar ir porque nos quemaron una máquina de 3 millones de dólares pero va a ser más complicado entonces a ustedes ¿qué les interesaría más en cuanto a seguridad laboral? ¿me la me la puedo jugar? o sea puedo jugar el juego de la de la industria en donde digo bueno pues estoy seguro el tiempo que yo pueda desarrollo y entonces me voy o me quedo hasta que yo quiera o el poquito crecimiento laboral que me van a dar y estoy seguro o me la juego con la parte académica y voy desarrollando mis habilidades aunque bueno me cueste un poco de trabajo pues me aprieto para ahorrar y en cuanto tenga un gran grande la universidad me va a dar el tiempo permanente para ustedes que es importante ¿listo? ahora en cuanto a desarrollo profesional en la academia estamos totalmente amplios para hacer todo lo que queramos podemos tomar seminarios podemos irnos a congresos podemos tomar talleres podemos cooperar con otra universidad me puedo ir de estancia a la universidad de mi colega que me recibe en Finlandia me puedo ir a hacer una estancia a un laboratorio de Estados Unidos porque tenemos un experimento que para mí es interesante es el desarrollo profesional es hasta donde la imaginación y la iniciativa me dé bueno y los fondos pero cuando ya uno es investigador y empieza a entender cómo funciona el tema de los fondos pues empieza uno a encontrar maneras de tener ciertos recursos en cuanto al desarrollo profesional en la industria si tengo que decir que es un poco más limitado y más acotado hacia ese sector en mi caso por ejemplo yo empecé mi doctorado en tecnologías de fibra óptica me continué mi postgrado en tecnologías de fibra óptica y pude haber continuado con una línea de investigación más hacia fibra de polo por más hacia amplificadores pero me regresé a la industria y estoy aquí estancada en fibra óptica ni siquiera ya su aplicación se las entiendo lo tengo que trabajar con el cliente porque es parte de los diseños pero es fibra óptica y yo me voy a ir especializando en diferentes cosas pero mi desarrollo ya va a ir en esta línea para ustedes que sería importante reconocimiento miren yo tengo la fortuna la no sé cómo decirlo lo voy a dejar en fortuna de ser parte de óptica de 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 he hecho mi carrera de alguna manera que me permite hacer estos talleres y no es tanto por el reconocimiento sino por lo que me permite dar o sea yo con todo esto que les estoy platicando me lo podría quedar para mí para mis cuates y mi círculo más cercano pero yo creo que no es útil es más útil si lo comparto y si ustedes ponen en internet mi nombre es muy chistoso porque me quedan por eso de todos lados y la verdad no me gusta mucho porque yo no no me gusta mucho el el spotlight pero hay gente que le gusta mucho y la academia permite eso la academia nos permite estar en este ambiente que nos permite compartir ser más más reconocidos a nivel global en diferentes sectores en la industria ¿no? en la industria estamos en esta empresa lo que generamos lo que hacemos está muy enfocado a la compensación monetaria para ambas partes y a lo mejor bueno tengo un círculo y hago algunas cosas de network o hago algunas cosas de divulgación pero el reconocimiento es menor que si publico 20 artículos y que mi mi índice de citación es alto para ustedes que es importante ya les platiqué un poquito los niveles de salario también es cierto que en la industria el nivel de salario sube y sube y sube mucho más rápido que en la academia la academia está por tabuladores es lo que es ¿no? o sea si tú tienes un postdoc tu casa en este nivel cada año va subiendo es más estable en la industria ¿no? en la industria si tú te desempeñas bien rapidito subes tu salario sube lo puedes negociar al siguiente año o como les decía si brincas de una empresa a otra incrementando tus habilidades puedes negociar tu salario bastante bastante cero si lo haces bien entonces para ustedes eso es importante y la última es trabajo remoto ustedes en la academia bueno pues pueden ir cuando hacen laboratorio y si van a tener estudiantes o postdocs a su cargo bueno pues ellos harán el trabajo de laboratorio y ustedes supervisarán y podrían trabajar desde casa si quisieran ¿no? en la industria es más difícil aunque hay empresas que actualmente trabajan en híbrido pero ustedes tienen que ir al trabajo ¿qué tan importante para ustedes es el trabajamiento? ¿listos? ¿ya terminaron? les voy a dar 30 segundos para que vean su hoja y hagan un análisis de acuerdo a lo que ustedes pusieron de acuerdo a lo que me dijimos ¿cuál es su inclinación hacia la parte académica o hacia la parte de la industria como queréis escuchar? ¿quién quiere empezar? ¿quién quiere empezar? Manuel ¿cuál es tu perfil? pues sí se lo que es un poco más en la academia pero como hay un poco más en la industria esencialmente usamos el trabajo con datos pero ya digamos en una parte trabajamos en la industria mucho y poco a poco es un poco en la industria pero no me encanta la vida de 7 días de vacaciones es parte laboral de la industria pero algo es que y el menos comparte yo dime este tema lo vamos a retomar más adelante pero ahorita lo que vamos a identificar es cómo son nuestras habilidades que se llaman soft skills o habilidades blandas que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestro proceso de maestría o doctorado y es importante que las identifiquemos porque cuando salimos a pedir un trabajo ya sea academia industrial no nos sabemos del ver porque no sabemos qué sabemos y cómo se aplica para lo que nos están pidiendo y esa parte es importante ¿de acuerdo? entonces aquí nos vamos a ir un poquito más rápido ¿me están entiendo? ¿me están entiendo? ¿me dicen si les falta las cosas para darles por favor? ¿me están entiendo? ¿me están entiendo? tenía yo un cliente hace muchos años que trabajaba como director de una empresa muy grande que se llama Cargill y entonces era un señor que siempre me decía espérame ángeles porque necesito mis notas soy tarugo pero ordenado entonces así yo necesito mis notas bueno aquí entonces el tema de los de las habilidades blandas ustedes tienen que identificar cómo han desarrollado esas habilidades y las han aplicado en su trabajo ya sea maestría o doctorado ¿de acuerdo? pero no lo van a hacer solos les voy a pedir que se apunten en grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 3 3 grupos de 3 y les voy a dar 5 minutos para que las platiquen ¿de acuerdo? no, 3 porque no les va a dar tiempo 3 minutos júntense 3 3 3 ah no son 4 3, 4, 3 y ustedes van a trabajar entre ustedes y van a decidir ok ¿cómo han aplicado la gestión de tiempo y productividad en lo que hacen? por ejemplo cuando yo hice mi doctorado yo tenía dos hijos en esa época o sea Carlos tenía 6 años y Daniel tenía 10 entonces mi gestión de tiempo era no solamente en el tiempo de laboratorio tiempo de análisis de datos tiempo de familia tiempo de cocinar tiempo de atender las labores o sea la gestión de tiempo era una cosa súper estricta en mi caso en el caso de ustedes bueno la gestión de tiempo ¿en cuánto tiempo le voy a dedicar al laboratorio? porque tengo un deadline de una aplicación a 6 meses ¿cómo voy a planificar el tiempo para el análisis de datos la recolección de datos el diseño del experimento y darme tiempo para escribir el paper y hacer las correcciones y luego si no me sale el experimento ¿cuánto tiempo voy a darle? como de colchoncito por si sale algo mal les estoy dando un ejemplo pero por favor 3 minutos ¿cómo han aplicado la primera parte? no ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo han pedido? ¿qué es? ¿qué es? es? si no la primera parte es el enlace es porque si no si no 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 me si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Vámonos con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. ¿Cuántos de ustedes han dicho un día? ¿Saben qué? Se me antoja hacer un seminario. Vamos a traer un investigador de óptica. O vamos a organizar una actividad de ir a otra universidad. O vamos a organizar un trabajo colaborativo con otro grupo de investigación. O le ayudo a mi compañero que veo que tiene problemas y que, bueno, yo estoy aquí en mi trabajo. Y yo veo que tiene problemas y yo sé cómo alinear, por ejemplo, su setup. Pero lo veo con problemas y tomo la iniciativa de decir, ah, mira, no me importa, no es mi tema, pero ayudo. Y tomo el liderazgo y le explico. ¿Cuántas veces lo han hecho? Ese tipo de cosas son habilidades que van en liderazgo y trabajo en equipo. Pongan uno o dos segundos en lo que han hecho. Gracias. 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 Aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué también están preparados para el mercado laboral? Independientemente en la academia, en la industria, en el sector empresarial que digan ah voy a tener un impuesto. ¿Qué también preparados? ¿Alguna vez ustedes han trabajado? ¿Alguna vez ustedes han trabajado? ¿Alguna vez ustedes han trabajado? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Si... Cuando ustedes no lo vean. La relación laboral entre el supervisor y ustedes es de profesionales, no es que ustedes solamente sean los estudiantes. No. Ustedes se tienen que comportar con cierto profesionalismo o cierta ética y ustedes dicen, bueno, tengo un horario para mis escenarios, tengo un horario para mis clases, tengo deadlines para entregar el reporte, para entregar el paper. Entonces, aquí quiero que ustedes hagan un análisis como más de su persona, en qué momento ustedes han aplicado como una especie de preparación o relación laboral en algún punto dentro de su preparación académica. Yo ahorita ya les dije un ejemplo por el supervisor, pero también hay comportamiento o preparación laboral lateral, ¿no? O sea, ahorita ya les dije uno vertical, que bueno, tienen un supervisor, pero ustedes también tienen estudiantes que ayudan con el trabajo, que son asesores, o a los de maestría, que nos ayudan con sus sectores, o si tienen con el colega, o sea, ¿cómo transferirían eso? ¿Cómo lo pondrían con una condición de preparación laboral? ¿Hace sentido la pregunta? Es como cuando se refiere a su origen de un asesor y uno se aguanta y se refiere a su origen, no es problema más profesional. Por ejemplo, uno tiene que ser profesional, ¿no? Pues a ver, preparación para el mercado laboral, ¿cómo creen ustedes que están preparados para el mercado laboral? ¿En qué sentido? Bueno, sí, la gestión de estrés, creo que vamos a tener que ver, ¿no? Por ejemplo, gestión de presión, de trabajo, de represión, exacto. Pero esa es la siguiente gestión de estrés. Pero escríbanle, porque saben que este es un ejercicio de cinco, ¿eh? Ya estamos bien colgados con el tiempo. Y si no le escriben, los siguientes ejercicios les van a costar más trabajos. Y si no le escriben, los siguientes ejercicios les van a costar más trabajos. Y si no le escriben. No, siempre es rupo con el tiempo. No, siempre es rupo con el tiempo. 20, 40 añosricting MAHA, ¡Malucidad y admitirlo! 500 di dólares. $ shapedивают? No. Quienes invincirencias les van a costar más trabajos con el paciente bajo el tiempo ad ustac Melanie. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay momentos en que el supervisor dice, a ver, y yo ya pasé tres meses haciendo ese experimento, pero para empezar pues tengo que lidiar con un personaje de esas características que nos lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Y tenemos que aprender, bueno, qué saco de eso, qué aprendí, cómo lo voy a manejar, qué sigue, tener un plan, tener un plan de acción con objetivos claros. Pero sobre todo pensando en que tengo que estar bien, porque si no duermo, si no como, si no me atiendo, si no me hidrato, pues voy a llegar al deadline, pero voy a llegar al deadline desecho. Entonces, ¿cómo ustedes han manejado la afección del estrés y su bienestar? Sé que hay algunas que están difíciles y dicen, oh, por eso es que están en grupos, para que se den ideas. Pero si alguna dicen, pues no, esa no, está bien, lo que estamos haciendo es identificar qué habilidades tenemos, que el ejercicio que viene es cómo las aplicamos. Entonces, si hay una que dice, oh, o sea, esa no, le hago así y llego al deadline, pero sí bien estresado, está bien, eso pongan. El caso es que ustedes identifiquen en dónde están parados, ¿de acuerdo? Acuérdense que les dije al principio del taller, no hay preguntas, no hay respuestas buenas o malas, es simplemente que ustedes hagan conciencia de en dónde están. Gracias. 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 La última, financiamiento y oportunidades de financiamiento. ¿Cuántos de ustedes trabajan para poder estudiar? ¿Cuántos de ustedes tienen beca? ¿Cuántos de ustedes han aplicado para un grant? Esas oportunidades de financiamiento es cuántas veces han tenido la oportunidad de llenar una aplicación, de obtener un grant, cómo aplicaron para la beca, cómo han encontrado recursos. Para lograr sus objetivos. Escriban. Gracias. 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 muy bien ahora de esas habilidades, de todo lo que ustedes escribieron, de lo que discutieron es lo que ustedes tienen es lo que han aprendido y es el punto en el donde están entonces vamos a tratar de identificar como esas habilidades son transferibles a la carrera que ustedes quieren de acuerdo a lo que salió en su primer partir, ya sea academia o industria estas dos hojas que les estoy pasando tienen exactamente las mismas preguntas no nos va a dar tiempo de hacerlas aquí pero les voy a pedir que las hagan son dos cuatro son dos un poquete de dos y lo que ahorita les voy a dar para que ustedes tengan herramientas para ir llegando sus papás en su casa o más tarde yo me voy a quedar más rato nos corren del auditorio todavía voy a estar aquí una hora si no podemos seguir platicando pero les voy a decir bueno en el tema de cómo se debería de usar o qué es lo que busca ya sea la academia o la industria ¿quién falta? ¿qué es lo que busca la academia o la industria en tema de estas habilidades blandas? ¿cómo se aplica? ¿de acuerdo? bueno entonces yo se los voy a explicar y cuando ustedes hagan el ejercicio van a tomar de lo que yo les dije y lo que ustedes tienen cómo lo aplicarían en el sector que ustedes quieren encontrar trabajo ¿sí hace sentido? incluso mientras voy explicando si quieren irlo escribiendo está perfecto nada más ya no les voy a dar tiempo para que lo discuten ¿sí? muy bien en cuanto a la gestión de tiempo y productividad en el sector académico bueno pues tenemos deadlines para congresos para papers para periodos de exámenes para entrega de resultados lo que se espera de ustedes como investigadores o como académicos bueno es que sepan administrar los tiempos de enseñanza para su grupo que entreguen en tiempo y forma pues los exámenes los resultados de los exámenes que preparen sus periodos de laboratorio que entreguen en tiempo y forma sus aplicaciones para grants que entreguen en tiempo y forma sus papers sus solicitudes para ponencias en conferencias eso es gestión de tiempos y productividad pero no solo es el de ustedes sino también del equipo con el que van a trabajar ahorita ustedes son estudiantes pero cuando sean investigadores bueno son responsables de los estudiantes que están trabajando con ustedes tienen que dedicarles tiempo a esos estudiantes en cuanto a la industria bueno lo que se espera es que si tienen un proyecto que por ejemplo el que les acabo de decir ah bueno pues este es un proyecto de telecomunicaciones y es este set up en específico el cliente quiere el producto para el mes de julio bueno pues espera que ustedes planeen su trabajo con horas bien establecidas cantidad de iteraciones que van a tener el costo cuánta gente van a tener cómo se van a administrar con las personas para llegar al deadline y entregar el producto en cuanto a comunicación efectiva es como dije lateral con los colegas en el caso de la de la academia bueno con el supervisor con el director de la facultad con el director del otro grupo de investigación tener discusiones bueno adecuadas y con el lenguaje adecuado pero si es con los estudiantes bueno pues no puedo llegar con el mismo lenguaje con la misma actitud que tengo pues con mi supervisor en la industria bueno lo que se espera es que yo sepa comunicar este desarrollo que estoy haciendo se lo tengo que explicar a los técnicos que me van a ayudar a ejecutar y hacer las iteraciones no lo voy a ir a hacer yo y no puedo llegar con un lenguaje con una jerga totalmente técnica porque no me la van a entender entonces tengo que explicar al nivel del técnico pero también tengo que explicar al nivel de mi colega que también es investigador que tenemos que discutir los resultados de las iteraciones y tengo que llegar con mi jefe que no le interesa un caramba la parte técnica pero que necesita cómo va el proyecto porcentaje de avance cuántas iteraciones llevas cuántas te faltan cuál es el costo cuál va a ser el profit de ese producto por eso que la comunicación tiene que ser clara y efectiva de acuerdo a la persona de acuerdo de acuerdo al nivel de acuerdo al público y a la situación network y colaboración como dije es lateral y vertical y tiene que ser no solamente nuestro círculo de trabajo si es en academia no puede ser solo con mi grupo de investigación tengo que colaborar con otros grupos de investigación porque probablemente el set up que necesito para ese experimento no lo tengo yo lo tiene un investigador que está en el CEPACA que está en Querétaro o está en el Senado en el CICESE yo necesito hacer colaboración con esos investigadores pero también ser claros cuál es el beneficio jóvenes métanse esto en la cabeza el mundo es ganar-ganar y va un poquito a la parte de ética y responsabilidad profesional cuando nos embarcamos en una relación de network y de colaboración la ética tiene que ser ganar-ganar las reglas tienen que ser claras transparentes profesionales honestas si yo quiero usar tu experimento este es mi protocolo lo hago formal y ambos podemos tener una publicación yo colaboro con una parte tú colaboras con esa parte estamos de acuerdo estamos de acuerdo vamos para adelante y eso es aquí dentro de la UNAM UNAM TEC de Monterrey UNAM Politécnico UNAM Rochester UNAM Franhofen las cosas tienen que ser muy transparentes y eso es lo que se espera en cuanto a network que sea productiva que sea dinámica que sea con ética que sea colaborativa ¿sí? en donde ambos crezcan profesionalmente en el ámbito de la industria es lo mismo yo tengo colaboración pues con mis colegas del departamento de desarrollo y tengo colaboración con otros departamentos yo no puedo hacer mi desarrollo sin depender de los otros departamentos y los otros departamentos no pueden vender más cosas nuevas si no estamos nosotros tenemos que colaborar y tenemos que ser claros cómo colaborar qué queremos cuáles son los objetivos tienen que ser claros precisos y también podemos colaborar con otra industria tenemos muchísimos partners y hoy en día todas las empresas tienen partners desarrollo de carrera como dije al principio se espera que ustedes evolucionen que aprendan y que no se queden estancados cómo lo van a lograr todo eso ustedes lo tienen que expresar en una entrevista o en un CV los CV que tenemos en México son rígidos eso yo esto aprendí mi escuela no lo que tenemos que decir cuando vamos a pedir trabajo es cómo mi perfil que yo tengo no solamente desde el punto de vista técnico sino desde todo yo contribuyo en tu organización ya sea académica o laboral habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo jóvenes hay veces que estamos atorados en un problema y el jefe no tiene idea cómo salir del problema ¿cómo se pregunta? sí nada más déjenme voy rapidito por eso le pregunto después le voy sí déjenme termino rapidito porque esta información la van a usar para hacer sus sus mojitas y luego ahorita contesto preguntas ¿sí está bien? habilidades de liderazgo si alguien está atorado no tienen que ser el jefe para decir eh podemos hacerle así y convencer a alguien y dar argumentos eso es ser un líder encontrar una posible solución dar argumentos y organizar al grupo para que todos juntos logren una solución y aplican para ambas sectores ética profesional bueno ya se las explico un poquito competencias técnicas no es lo que ustedes hicieron en el doctorado o en la mayoría es todo el bagaje cultural técnico que tienen como aplica en el sector de la empresa que ustedes van a aplicar o el postdoc que está abierto para la universidad de Blanco es cómo es cómo adapto lo que yo ya sé cómo hace fit en lo que ellos necesitan qué puedo aportar y esa es la pregunta cómo aporto cómo sumo aunque no sea el 100% pero les garantizo que su formación profesional hace fit más de 80% pero lo tienen que mostrar preparación para el mercado laboral jóvenes ya lo tienen lidiar con un supervisor es fácil lidiar con colegas en donde todos somos iguales solamente apliquen nosotros comunicación efectiva comunicación lateral vertical manicomio estrés esta parte de gestión de bienestar es importante cómo lo manejan cuando ustedes lo pongan en CCB cuando me presentan un problema lo analizo y entonces hago un plan de acción y manejo los tiempos para llegar eso es nivel de estrés cómo lo manejas en cuanto a financiamiento es cuántas veces han aplicado para un gran cómo lo han hecho tengo experiencia en aplicación de fondos para la obtención de la ¿sí? entonces lo que ustedes escribieron cómo es transferible al trabajo que ustedes quieren en la academia de industria del primer formato oficial ¿sí? y el segundo formato que tienen que dice fortalezas y debilidades ustedes van a identificar cuál dice de este si no tengo nada de estas habilidades que tengo aquí de esto si no le tengo nada ah bueno pues esa es la que tenemos que fortalecer encontrar un curso talleres en línea en óptica en otra organización aquí dentro de la universidad ¿sí? entonces esos son los dos formatos que les di ¿sí queda claro más o menos el ejercicio? ahora sí preguntas sí yo he tenido oportunidad de trabajar en proyectos en la industria pero siempre los he encontrado no de la manera tradicional el ejercicio mandaba el ejercicio si bien todos sabemos aquí que el perfil físico tiene muchas habilidades pero a veces no es el problema del que manda el turismo sino que en México tradicionalmente siempre hay un primer contacto con los recursos humanos y los recursos humanos a veces no tienen esa visión de lo que un físico puede aportar tienes que pasar primero a ese filtro de recursos humanos para después hablar con la parte técnica para tener una entonces los de recursos humanos lo que hacen es de que si se tiene un proyecto dentro de la empresa pues hacen una lista por ejemplo en cuestiones de datos se piden en lenguaje de programación y entre los que más pegues tienes más probabilidades de que puedas que ayudes en el proyecto capaz y nada más ocupas un lenguaje de programación pero digamos no hay ese diálogo con los recursos humanos no manejamos el sistema ellos como que buscan así a lo grande entonces me pregunta por un lado es tiene comentarios al respecto de cómo primero entrar en contacto con la parte del público humano y en el extranjero yo desconozco si también se maneja de esa manera o solamente es algo y el espacio sí por eso es que ya no hicimos esos ejercicios que les di uno a uno y se los dejé porque para mí es importante que veamos precisamente eso miren la forma de encontrar trabajo y está demostrado más del 60% de cómo encontrar trabajo es networking o sea no son puestos que estén publicados en que digan ah mira se ofrece trabajo no por eso es tan importante este tipo de encuentros las organizaciones internacionales hablar con la gente porque el 60% de los trabajos se encuentra a través de personas que conocemos pero hay técnicas que no necesariamente el networking es la única solución todas las empresas de base tecnológica se los digo así tienen un déficit de recurso humano de más del 40% o sea a mí me parece increíble que en países como Alemania Inglaterra Francia Estados Unidos Canadá Finlandia Noruega todos tienen déficit de recurso humano altamente calificado y en toda América Latina nos estamos peleando 100 por un puesto es que es increíble pero las empresas tienen una cosa si ustedes se meten a las empresas tienen una parte que se llama Carril y ustedes le dan en Carril y van a encontrar todas las vacances que tienen y si no tienen vacantes y ustedes quieren trabajar en esa empresa ahí dice sube tu CV pero no suban el CV que hacemos aquí en México en donde dice escolaridad experiencia profesional publicación porque no dice nada no dice nada de ustedes no dice nada de sus habilidades no dice nada concreto si es una empresa como esta que es en Caiti que hace fibra que hace súper continuo y yo sé de esa área entonces yo tengo que moldear mi CV para que muestre que yo sé de lo que ellos hacen como lo que yo sé vuelvo al ejercicio anterior como lo que yo sé más mis habilidades pueden ser una ventaja para ese proceso esa es la diferencia entonces una cosa es váyanse a las empresas que a ustedes les gustaría trabajar y encuentren el link que dice Carril y vean qué perfiles necesitan y en los puestos que tienen viene el perfil que requieren y hagan el ejercicio que les acabo de dar ok ellos quieren esto yo donde lo tengo en esta habilidad describanlo ellos quieren esto yo sé de eso como sé así y escriban y entonces eso va a ser su CV esa va a ser su hoja de presentación para decir soy un profesional con un grado de doctor en física por la Universidad Nacional de México mi perfil bla 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 está alineado a la fabricación de fibra óptica y mi perfil es en desarrollo de tecnología de fibra óptica que apliqué en punto ¿si me entienden? entonces eso que tú me acabas de describir es el cómo nos vendemos la gente de recursos humanos ya no revisan los CV los mandan a través de un sistema electrónico de detección de palabras clave porque en efecto la gente de recursos humanos no tiene el conocimiento técnico para descartar qué candidato es viable para un puesto o no pero esas bases de datos esas herramientas electrónicas que ya tienen lo que hacen es hacer un feed de acuerdo al perfil y las palabras claves del perfil y las palabras claves del candidato y son a los que llaman entonces una una alternativa es esta la otra alternativa son redes globales como óptica como SPI ellos tienen carteras de trabajo entonces ustedes se meten a la página de carreras y las empresas ahí publican sus vacantes y lo mismo la empresa tiene su perfil y ustedes lo que tienen que hacer bueno de mis habilidades más allá de la parte técnica porque esa la cubren muchachos que no les dé miedo yo les voy a decir una cosa de los todos los estudiantes que yo he visto de muchas partes del mundo de los mejor calificados en términos técnicos son los mexicanos por mucho tienen una base mucho más sólida mucho más amplia esa parte no les dé miedo lo que tienen que vender es la otra parte el cómo aplican esa parte técnica a la solución de problemas y si es a la academia a las nuevas líneas de investigación a la innovación en la investigación esa es la parte que tienen que explotar se pueden ir por LinkedIn en la parte de arriba de LinkedIn hay una parte que dice Jobs y ustedes le dicen bueno yo quiero trabajar en un área que es de fibra óptica yo ahí me siento cómoda es lo que les sé ahí me quiero seguir y les va a aparecer todo lo que hay de fibra óptica en el mundo ahora yo les voy a decir otra cosa están en un área de alta tecnología y la tecnología en el mundo a partir de que ustedes tienen un posgrado el límite es el mundo tienen que abrir su mercado no puede ser solo México y tienen que buscar a nivel global también hay buscadores ¿no? como Indich ¿qué opina usted? creo que también he escuchado que por ejemplo usted que me llama que trabajó en Canadá o sea las mismas provincias tienen sus plataformas de fuerzas de trabajo así es se puede aplicar directamente yo por ejemplo les puedo decir que concretamente nosotros trabajamos hay una área del gobierno cada provincia tiene su sector pero en el área que yo trabajo tienen una que se llama Innova Quebec o algo así pero ellos se encargan de cubrir las vacantes laborales a las industrias entonces nosotros mandamos la aplicación y ellos se encargan de conseguir talento humano alrededor del mundo y les facilitan el trámite de visas y permisos de trabajo y todo para que ustedes migren a Canadá por ejemplo no todos los países tienen el mismo programa pero Canadá sí lo tiene ahora cuando ustedes busquen tienen que entender los roles laborales o sea en términos académicos bueno pues espero que ustedes tengan un amplio conocimiento técnico y que en temas de comunicación sea polivalente si me permiten la palabra porque tiene que ser al público en general porque tienen que hacer public engagement no solamente es divulgación científica sino también el tema de política tienen que incidir en los políticos para que sigan invirtiendo en investigación porque es importante y aparte tienen que tener una comunicación pues científica tienen que publicar con sus pares tienen que presentar en conferencias tienen que aplicar para fondo si quieren seguir haciendo su investigación porque si no de otra manera bueno aunque la universidad en la que estén les dé base pues se van a convertir solamente en profesores tendrían que dejar de hacer investigación generalmente las universidades pues les dan la base porque dan clases y el porcentaje de investigación es chiquito entonces si ustedes necesitan material o equipo para su investigación necesitan recursos entonces bueno pues eso se tiene que aplicar tiempo para llegar a ser profesor pues alrededor de 15 a 20 años es algo que tienen que tener en consideración a menos de que por ejemplo se vayan a universidades no sé el ejemplo que yo tengo que les puedo compartir desde el Reino Unido si ustedes tienen un gran de 6 millones de libras porque se ganan en un super proyecto ah bueno pues les van a dar los profesores por supuesto pero eso implica que ustedes van a o se espera que ustedes sigan teniendo grants de sí misma cantidad año por año ¿por qué? porque esos grants traen dinero para contratar más investigadores más estudiantes más publicaciones es la dinámica de la carrera y definitivamente no sé cómo andan con los idiomas pero yo les dije cuando lleguen a Inglaterra no se ve inglés o sea es la base ¿por qué? porque toda la comunicación pues es internacional en cuanto a la industria bueno lo mismo se espera de ustedes que tengan un amplio conocimiento técnico en el área en la que van a entrar sin embargo sin embargo es menos exigente que un mercado porque se entiende que a lo mejor son muy especializados en lo que hicieron en tu tesis y entonces van a entrar a un mercado industrial que no necesariamente conocen pero con las habilidades que tienen del rápido aprendizaje de investigación se espera que ustedes rápidamente adquieran el conocimiento que necesitan en ese específico área o producto la comunicación es más hacia gente que no tiene doctorado la realidad es que si ustedes voltean dicen ah tiene doctorado tiene maestría o sea todos por lo menos tienen maestría o doctorado o licenciatura pero cuando llegan a la industria lamento decirles que los doctores somos uno o dos ya si es una empresa que tiene cinco doctores estamos hablando de otra cosa pero la mayoría pues si tienen licenciatura ya la hicieron muchachos y la mayoría son técnicos entonces el lenguaje pues es diferente la dinámica y la interacción es diferente conocimiento de idiomas porque ya no solamente es el inglés hay clientes que son chinos hay clientes que son de india hay clientes que no hablan no sé más panjabi o tengo que hablar francés porque estoy en una comunidad francesa y ahí si no va a dar la chance de hablar inglés entonces bueno es más apertura a los idiomas no solamente el inglés y todo está medio en cuanto a tiempo tiempo es dinero tiempo se entrega incrementa la productividad mejora de la calidad mejora del servicio al cliente y los resultados están medidos en cuanto a profit productos esta es la realidad de ambos mercados y eso es lo que se espera de ustedes piensen en las hojitas que les di de acuerdo a las habilidades primero que ustedes tienen después a las transferibles y después de acuerdo a lo que les acabo de describir de lo que se espera en cuanto a academia industrial si ustedes quieren una academia cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y si quieren industria cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y cualquiera les diría pues trabajen en sus debilidades pues yo les diría primero trabajen en sus fortalezas para que esas las apuntalen y después poco a poco vayan desarrollando aquello que les haga falta de acuerdo al trabajo que tienen y pues muchas gracias y espero que este taller les sea útil y con todo gusto podemos seguir platicando porque creo que tenemos que vaciar el lugar sé que fue maratónico tenemos un poco de tiempo si ah genial entonces tenemos preguntas y el café gracias a todos por la paciencia del tiempo y el café entonces como esto fue maratónico que les parece si nos tomamos un café y vamos a seguir digiriendo lo que platicamos y mientras van pensando en preguntas que les parece si muchas gracias muchas gracias ay yo también me les pongo el logo porque resulta mucho que salen